Una vez enviados los primeros formularios comunes consensuados con todo el sector, precisamente para promover esta consulta pública, para promover la iniciativa de toda la sociedad de Castilla y León, apoyando una PAC fuerte que garantice el futuro del sector agrario y el futuro del campo en nuestra comunidad autónoma. Es fundamental que la nueva PAC que se configure a partir del año 2020 realmente sea una PAC agraria, sea una PAC única, sea una PAC que dé fortaleza y garantice al sector la posibilidad de producir los alimentos que necesitamos en Europa y en el mundo. Solo con esa garantía de la política agraria común seremos capaces de asegurar el futuro del campo y con ello nada más y nada menos que los alimentos que todos tenemos por costumbre comer tres veces al día. Por lo tanto, es fundamental como elemento básico de la sociedad y de desarrollo de nuestro medio rural. Precisamente por eso iniciamos los trabajos preparatorios para esta posición común en la comunidad de Castilla y León de cara a esta nueva consulta, a esta nueva PAC. Lo primero que se hizo, como bien saben, fue constituir en el Consejo Agrario un grupo de trabajo en el que forman parte además de las organizaciones agrarias, también las cooperativas, junto con la consejería, para promover las iniciativas que haya que desarrollar de aquí a que esté cerrado el posicionamiento, de forma conjunta entre todos. Aprobamos el documento que se presentó primero en la jornada aquí en Castilla y León y después que sirvió de base al posicionamiento que Castilla y León llevó a la Conferencia Europea que se celebró en Madrid hace ahora una semana, el lunes de la semana pasada, y en este momento estamos hablando del formulario también conjunto, con contenidos comunes y apoyados y acordados con todo el sector. El cuestionario cuenta con 34 preguntas distribuidas en cuatro apartados. El primero de ellos, referido a la agricultura, a las zonas rurales y la PAC de hoy, son 13 preguntas. El segundo de los bloques, recoge los objetivos y la gobernanza, son cinco preguntas, una de las cuales es libre, es un texto. El tercero de los bloques, la agricultura, zonas rurales y la PAC en el futuro, son 12 cuestiones las que se plantean. Y una cuarta de conclusiones sobre modernización y simplificación, que recoge cuatro preguntas, tres de ellas de texto abierto. En cuanto al primer bloque, a la agricultura, zonas rurales y la PAC de hoy, en esas 13 preguntas, se plantean los retos a los que se enfrentan los agricultores y el medio rural, los instrumentos con los que contamos para dar respuesta a estos retos, y la principal contribución de los agricultores a la sociedad, además de las barreras que puedan dificultar el acceso a la actividad agraria. El contenido de las respuestas lo vamos a resumir. En cuanto a los retos a los que se enfrentan los agricultores y el medio rural, planteamos fundamentalmente el conseguir un nivel equitativo en las rentas para los agricultores, favoreciendo el crecimiento de las zonas rurales y evitando los desequilibrios en los territorios. Para ello, los instrumentos de los que pensamos que se puede dotar la nueva PAC son aquellos que vayan más vinculados a ayudas directas a la producción agraria y medidas de desarrollo rural, especialmente las medidas inversoras en el sector agrario y, además, avanzando en una red de mecanismos de seguridad para evitar los riesgos que estamos viendo, que se pueden producir a lo largo de las cosechas y a lo largo del tiempo. Consideramos también que se debe avanzar en la innovación, en la PAC, en el acceso a la formación profesional, asesoramiento y nuevas tecnologías con mayor participación de los productores en la cadena de valor alimentaria. Como principal contribución de los agricultores a la sociedad, es cierto que quizá no es suficientemente conocido la importancia que tiene la agricultura para la sociedad, que no se ha trabajado quizá suficientemente esa vinculación entre la sociedad y la producción agraria y, sin embargo, es algo en lo que debemos trabajar porque, como digo, la sociedad tiene que saber que la agricultura, los agricultores, la ganadería, a través de estos apoyos de la PAC garantizan alimentos suficientes, sanos, seguros y de calidad. Por lo tanto, es importante que la sociedad cumplimente el cuestionario, conociendo este mensaje y la importancia que tiene la PAC para los agricultores, en primer lugar, como garantía de rentas, pero para toda la sociedad, en segundo lugar, y fundamentalmente como garantía de disposición de alimentos, de producción de alimentos por parte del sector agrario. Y también, como no, como elemento garante de la actividad económica y del empleo en las zonas rurales. Lógicamente, además, hay que tener en cuenta que la actividad agraria contribuye a preservar la diversidad genética en animales y en plantas y también a un uso racional del agua y de elementos ambientales. La PAC y la agricultura concebida como aliado básico del medio ambiente porque, precisamente, somos los agricultores los más interesados en preservar sus propios cultivos y en preservar la actividad ambiental. Barreras que dificultan el acceso a la actividad. Pues, en primer lugar, la baja rentabilidad. Dificultades también serias en este momento para el acceso a la tierra, el acceso a la financiación y la excesiva burocracia. Estos son los elementos que consideramos principales barreras. También hay otros obstáculos, como es la complejidad normativa, la inestabilidad en el tiempo, los cambios cada vez más cortos en los que se producen los cambios normativos que dificultan también el acceso a las ayudas. Tampoco consideramos que sea todo lo ágil y todo lo simplificado posible el acceso a los jóvenes a la actividad agraria. Quizá también es muy importante y dificulta en el acceso la ausencia de instrumentos de mercado que eviten esa volatilidad en los precios y que en este momento, además, las ayudas no están ajustadas a la realidad productiva y falta reciprocidad en los acuerdos comerciales. Estos son los principales obstáculos que se plantean en la encuesta de cara al acceso a la actividad agraria. Como digo, fundamentalmente, la rentabilidad, la excesiva burocracia y la falta de instrumentos de mercado contra la volatilidad de los precios y ese ajuste de las ayudas directamente a la realidad productiva en el campo. El segundo de los bloques, objetivos y gobernanza, son cinco preguntas, una de las cuales el texto abierto, en las que se plantean las prioridades esenciales de la futura PAC en la Unión Europea. Hemos considerado como prioridades fundamentales el fomento de la inversión, el crecimiento y el empleo, fortalecer el mercado único y la participación en el comercio mundial. Para ello, se deben seguir manteniendo los objetivos que la PAC incorporó ya en el Tratado de la Unión Europea, además de reconocerla como una política claramente territorial. Los objetivos que la PAC planteó en el Tratado de la Unión Europea son la garantía de actividad agraria y la garantía de que el consumidor tenga alimentos a precios razonables. El consumidor en este momento tiene garantía de alimentos a precios razonables, pero es cierto que la otra clave, que es la garantía de los precios por parte de los agricultores, solo está sostenida gracias a estas ayudas y a pesar de ello estamos viendo que nos faltan instrumentos clave para garantizar la sostenibilidad y también esa asociación y esa vinculación y ese reconocimiento por parte de la sociedad de la actividad agraria como clave en la producción de alimentos. Esta segunda parte es la que consideramos que aún no se ha conseguido por parte de las sucesivas PAC y que estando incorporados al Tratado de la Unión Europea se debe insistir en ellos. Plantean en este segundo bloque la propuesta de nuevos objetivos. En estos objetivos hemos considerado esencial que la PAC siga siendo europea y común tanto en normas como en objetivos, en presupuesto y en posición internacional. Todo ello debe ser único y común para todos los países de la Unión Europea toda la vez que esa unión es la que precisamente hace la fuerza. Hay políticas agrarias en otros continentes pero no son comunes y quizá ahí está la clave y aquí es donde tenemos una fortaleza como hecho diferencial respecto a otras políticas agrarias. Es necesario fortalecer y reforzar la figura de productores agrarios de cara a la sociedad, como decíamos antes, para que se conozca su actividad y dotar a la PAC también como objetivo de instrumentos que puedan contrarrestar las crisis de mercado y corregir el desequilibrio que en este momento hay en la cadena alimentaria. El tercero de los bloques del cuestionario es la agricultura, las zonas rurales, la PAC en el futuro. Son 12 preguntas en las que se plantea dónde debemos centrar los esfuerzos, donde consideramos que se deben centrar los esfuerzos en la PAC del futuro y qué criterios deben contemplarse en la vinculación de pagos para reforzar y posicionar ahí los esfuerzos. Consideramos que la PAC del futuro sigue necesitando ayudas directas, incluyendo diferenciaciones para sectores específicos que el mercado no es capaz de remunerar adecuadamente. Además, consideramos que se necesita mantener ese apoyo estructural, ese segundo pilar estructural en el sector y vinculado a la actividad agraria para mejorar la posición en la cadena alimentaria y tener, como decíamos, instrumentos para evitar crisis de mercados. La PAC del futuro debe centrar sus esfuerzos en facilitar también la incorporación de jóvenes y ofrecer mayores beneficios para el medioambiente y el cambio climático basados en la rentabilidad de la actividad agraria. Para conseguir y avanzar en estos esfuerzos, proponemos acciones de mejora de la competitividad, fundamentalmente, mejorando también la transparencia en los mercados, la integración de los agricultores en organizaciones cada vez más potentes y con mayor capacidad de comercialización, apostando por la innovación, simplificando procedimientos administrativos y favoreciendo las exportaciones con campañas de promoción, especialmente de indicaciones geográficas, el acceso a financiación específica también para este tipo de actividades. consideramos que también puede ser importante en la PAC del futuro implicarse tanto en la protección del medioambiente como en combatir el cambio climático. Estamos hablando, insisto, en contemplar la agricultura como una aliada del medioambiente. La política agraria común se debe centrar en el apoyo a la agricultura y la agricultura como aliada de la protección del medioambiente. Para nosotros, además, en estas acciones, estos criterios para los pagos del futuro, consideramos que los jóvenes, siendo la prioridad, necesitan más apoyos, más instrumentos financieros y también impulsar el traspaso de las explotaciones. El cuarto de los bloques recoge las conclusiones vinculadas a modernización y simplificación. Cuatro preguntas, tres de ellas en texto libre. En estas conclusiones consideramos, como resumen, y como su propio nombre indica, que la PAC que pedimos para el año 2020 debe ser una PAC común para toda Europa, que debe tener un presupuesto adecuado para conseguir los objetivos que se plantean en el cuestionario, reforzando la figura del agricultor y ganadero como parte fundamental de la sociedad. Consideramos y pedimos una PAC simplificada, con unas normas claras, sencillas y estables en el tiempo. Pedimos una PAC ajustada a la realidad y no basada en hechos y derechos históricos, sino vinculada a la realidad productiva y a la actividad de cada uno de los agricultores y ganaderos, actividad real y cierta en el campo. Una PAC que esté dotada para actuar contra crisis, que tenga instrumentos para actuar contra las crisis de mercado, incluyendo también actuaciones preventivas, como un pilar nuevo de la futura PAC, que garantice estos instrumentos anticrisis, anticrisis sanitarias, anticrisis de mercados, ante situaciones sobrevenidas, pero con carácter previo, no que tengamos que esperar a que haya una crisis para poner encima de la mesa instrumentos de los que dotarnos. Y además, instrumentos en los que el sector primario, agricultores y ganaderos, organizados en grandes organizaciones de productores, tengan capacidad de decisión sobre estos instrumentos, apostando y apoyando siempre por la incorporación de jóvenes al sector, por la competitividad y por la formación como vía clara para la innovación. Y desde luego como clave para garantizar, como decíamos, los alimentos en el futuro. Desde este momento la consulta ya estaba abierta hasta el día 2 de mayo. El cuestionario estará en la página web, el modelo de cuestionario cumplimentado en conjunto por todos nosotros, estará en la página web de la consejería, en un destacado. Y lo que solicitamos a los medios de comunicación y a toda la sociedad es que vean este documento como el elemento clave para garantizar el futuro del campo, para garantizar la sostenibilidad del medio rural, el empleo y la garantía de alimentos en el futuro. Creo que son razones suficientes como para impulsar la cumplimentación de este cuestionario por todos aquellos castellanos y leoneses que creen en el medio rural y que creen en el futuro del campo. Gracias por ver el video.